Cuando el amor a mi llegó Mi corazón por ti lloraba Porque sé que sin tu amor Y sin tus besos yo no soy nada Esperaba que tu amor y mi amor Juntos triunfaran Pero te voy a esperar Con el alma enamorada Porque mi corazón está enamorado de ti Porque yo sé que sin tu amor No puedo vivir Porque tu amor me da la fuerza Para sobrevivir Porque tu amor es lo más lindo Y no es resistir Porque mi corazón está enamorado de ti Porque yo sé que sin tu amor No puedo vivir Porque tu amor me da la fuerza Para sobrevivir Porque tu amor es lo más lindo En nuestro existir Y quiero que sepas mi amor Que desde el día en que llegaste a mi vida Soy el hombre más feliz del mundo Y quiero que sepas Que te amo Porque mi corazón está enamorado de ti Porque yo sé que sin tu amor No puedo vivir Porque tu amor Porque tu amor me da la fuerza Porque tu amor me da la fuerza Para sobrevivir Porque tu amor es lo más lindo En nuestro existir Porque tu amor es lo más lindo En nuestro existir Porque tu amor es lo más lindo Porque te quiero con locura Te quiero para mí ¡Gracias!